Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia porque este mítico jugador que todo el mundo conoce, más o menos con cariño, Ibrahimovic, se le ha pedido un poquito a Real Madrid en ese enfrentamiento que tuvo contra el Milan, que perdimos en ese primer partido pretemporada, es un chaval que me gusta mucho, se lo ponéis en venta, llamar al Milan que lo fichamos, estamos hablando un poquito de Brahim, que ya estuvo allí jugando dos temporadas, que al final el Milan creo que decidió no ficharlo con opción de compra, o se decidió pero el Real Madrid dijo no porque lo creamos para nosotros, no me acuerdo, y Brahimovic, que todavía no estaba trabajando para el Milan en ese momento, ahora sí que lo está y se lleva bastante bien con el chaval, entonces ahora la cosa cambiaría y si el Real Madrid por lo que sea lo quiere vender, el Milan estaría dispuesto a ficharlo, si es un precio correspondiente, si no es una locura, cosa que no pasaría seguramente. Veremos a Brahimovic en esta temporada, es un jugador suplente bastante importante para una plantilla larga, veremos cuánto juega, porque juega en una posición que puede ser complicada, a ver a Arda Guller también cuánto juega en ese sentido, y Brahim si no está contento, quién sabe si la próxima temporada, o esta que va a empezar, puede ser la última, es algo que está ahí sobre la mesa, nunca se sabe, repito, así que veremos, pero el Milan está un poquito ahí pendiente de lo que pueda pasar.